Ahorita te voy a decir a ti y a todos los del canal Donde puedes buscar un agente banal Nos vamos a ir otra vez a Google Y aquí le puedes poner por ejemplo Agentes banales México SAT Le vas a poner Y aquí dice listado Vamos a ver si es esta Aquí hay un documento del SAT Donde saca un listado de agentes banales La verdad aquí puedes ver Aquí tendrías que irte a buscar por ejemplo el agente banal Está muy confuso No me gusta esta opción la verdad La vamos a descartar Hay dos confederaciones Está lo que es la CAREM Y está lo que es la CLAM La CAREM es la confederación De asociaciones De agentes banales De la República Mexicana Y la CLAM Es la confederación Latinoamericana De agentes banales Yo les voy a ser sincero La CLAM casi no Casi no la utilizo Digamos que no tengo mucha familiaridad con ellos Aquí están sus socios por ejemplo Miren aquí está Grupo ASA Grupo Anal ASA No sabía que estaban ellos con la CLAM Les voy a ser sincero Son nuestros vecinos Acá en Manzanillo Por ejemplo aquí vienen sus datos El agente banal es Yonuen Abigail Campos Pérez Patente 1682 Aquí hay un teléfono de contacto Y aquí hay por ejemplo Los correos de las personas a contactar Está atención a clientes Está el correo de la agente banal Y está el correo de José Luis Hernández Que es el gerente Al cual le mando un saludo Es un amigo mío Y ellos tienen oficinas Con esa patente Por México Por Manzanillo Reynosa Y Veracruz Y aquí está su página web Por ejemplo Ahí puede ser una opción Que busquen agentes aduanales Si te fijas Te está mandando aquí Más de 20 años de experiencia Su página web Su contacto Ahí pueden encontrar Agentes aduanales Por darles un ejemplo Como les digo Yo la CLAC Casi no me meto La verdad Yo me iría más a la Karen En la cámara Aquí está el directorio Y en el directorio Por ejemplo Tienen ellos por aduana Si nos vamos a la aduana De Manzanillo Por ejemplo Le damos clic Aquí en Manzanillo Va a salir la PUMAC Que es la asociación De agentes aduanales Del puerto de Manzanillo Que digamos que es la chiquita Porque ya es por aduana Y aquí están los agentes aduanales Que están inscritos Por la aduana de Manzanillo Por ejemplo Te puedo decir Que aquí está el agente aduanal Ricardo Huerta Castro Su patente 1691 Tiene aduanas por Manzanillo Por Lázaro Por Monterrey Y por Aeropuerto de México Y aquí está el teléfono de contacto Otro agente aduanal por Manzanillo Muy bueno Es ELA El licenciado Oscar Benavides Carrillo Su patente es la 3874 Tiene aduanas por Manzanillo Por Lázaro Por Veracruz Y por Guadalajara Solo se puede tener Cuatro oficinas Por agencia aduanal Algunos tenemos más Porque tenemos sociedades Con más de un agente aduanal Por ejemplo Aquí está también El buen Miguel Ángel Jano Díaz Panillagua Hijo Es otro buen agente aduanal Patente 3724 Tiene oficinas en Aguascalientes Nobularedo Lázaro Y Manzanillo Así pueden buscar Agente aduanal Con esa patente Que yo le estoy diciendo Por ejemplo La 1691 Ustedes pueden habilitar Su padrón de importadores Pueden buscar Contactar con ellos Y que ellos Le despachen O como te digo Muy bueno amigo Y que yo le estoy diciendo Y que yo le estoy diciendo